¿Cómo se ha estudiado el grado de Estadística de Empresa en la Carlos III? Decidí estudiar el grado de Estadística de Empresa en la Carlos III porque es la única universidad que lo oferta y aparte todo el prestigio que tiene en el ámbito de las ciencias sociales es muy elevado. Las ventajas que tiene estudiar el grado de Estadística de Empresa aquí en la Carlos III es que como es la única universidad que lo oferta, vamos a ser los primeros en salir con estos estudios. Los profesores son extranjeros en su mayoría y nos dan un enfoque diferente de la carrera y las prácticas que realizamos sobre todo son sobre datos reales. Merece la pena estudiar el grado de Estadística de Empresa en la Carlos III porque en el momento de crisis mundial los que nos dedicamos al mundo de la estadística podemos presumir de todo lo contrario. Se han generado gran cantidad de datos y se necesitan profesionales capaces de gestionarlos. Además, la mayoría de los datos provienen del mundo de la empresa y de ahí que la Universidad Carlos III decidiera ofertar este grado aunando estas dos disciplinas y ofertando un título competitivo, moderno y práctico. Estadística de Empresa